Sus vendidas se encuentran las mesas de negociación entre la Federación, el Estado y los docentes adscritos a la Agrupación Poder de Base, perteneciente a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló Carlos Torres Piña, titular de la Secretaría de Gobierno. Esto debido a que se ha dejado en claro que no existen las condiciones ni los recursos económicos para concretar la principal demanda de los profesores, que es el pago de salarios y compensaciones de trabajadores eventuales y de programas educativos especiales. La Federación suspendió ya las reuniones con quienes nos estaban ahí dándole seguimiento a las tareas. No hubo ahí entendimiento de algunos planteamientos. Ya se les ha reiterado que el tema de eventuales no va a prosperar ni programas especiales, que es la demanda principal de nuestra parte, pues no hay condiciones. Yo les decía a ustedes que si la Federación nos otorga un recurso, pues con mucho gusto les ayudaríamos a procesar ahí los expedientes y cubrir, dependiendo el rubro que ellos nos digan, si es un 080 o si es otro mecanismo de pago. Pero no hay condiciones y no hay recurso. Pues como que dice, también la Federación ya les dijo... Pues yo creo que ya les cerró la puerta, por eso ya no ha habido mesas nacionales. Aseveró que la siguiente semana se tendrán acercamientos con los docentes adscritos a poder de base para tratar asuntos pendientes, como trámites administrativos, los que no representan problemas y no se limitan a las peticiones del gremio. Hay temas pendientes con algunos trámites administrativos que se están desarrollando y eso no deben de tener ningún problema para poder dar respuesta a algunas de las inquietudes y demandas, pero que esas son a cualquier maestro, esté o no esté en un sindicato se le da trámite administrativo a cualquier profesor. Vamos a platicar con ellos a ver si podemos llegar a un entendimiento en el entendido de que eventuales y programas especiales, no, ahí de plano no. Tenemos que aprovechar las mesas de diálogo que pueda haber en la idea de resolver, nosotros vamos a tratar de tener un acercamiento la próxima semana para tratar de desahogar algunas inquietudes que tienen, que son posibles, pero quitando estos dos temas que les menciono. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Fátima Alfaro, Cuadratín al Aire.